Antes de morir es un cortometraje que pretende renovar la técnica y el género de animación, pues se trata de un western español de estilo japonés, con trazos en negro, blanco y tintas rojas. Un producto de lo más innovador que recuerda al manga con la sensación espacial y los grandes paisajes del cine western. Este monstruo se interpone en el camino de Jack, el joven protagonista que viaja junto a su arte rego Will, Loco Montes, aunque su miedo interno le enfrentará a un destino incierto en el viejo oeste. Hemos desarrollado a lo largo de dos años el guión literario y técnico, el art concept, la animática y el tema de cabecera de la banda sonora original. Nos encontramos en proceso de realización de layout y animación de escenas. Hemos elaborado una campaña de crowdfunding a través de Verkami, para finalizar la última fase de la animación. Con tu colaboración conseguirás una serie de recompensas muy valiosas. La campaña durará 40 días y tras finalizarse ya no se podrán conseguir por ningún medio. Colaborar en este proyecto merece mucho la pena.